Como hemos comentado en otras oportunidades, el análisis de un dibujo puede abordarse por miles de caminos diferentes. En general lo que uno hace es tratar de dejarse llevar y conectarse con el dibujo tal cual como se nos presenta en ese momento. En este dibujo lo importante es destacar que lo que ha sido muy variable es la secuencia y la forma de abordaje. Comencemos entonces mencionando los tres elementos de análisis. Por un lado el tema de la secuencia que sale de lo atípico, por otro lado que se trata del dibujo de la figura humana, o sea el DFH, y por otro lado de signos gráficos y grafológicos conflictivos, como son los sombreados, los repasados, los segundos intentos. Todo esto nos hace pensar, sumado a lo que vehiculiza el test de la figura humana, en que se encuentra esta persona en una situación vital de bastante conflicto. Es importante destacar que la triada, caza, árbol, persona, o sea HTP, la persona es lo que más se liga e integra lo pasado con lo actual. O sea que cuando hay una situación vital actual, importante o movilizante para el sujeto, es el DFH el que lo va a reflejar. En cambio, el árbol refleja aspectos más estructurales. Y la caza más vinculares, en este caso al tratarse de un niño, con el grupo familiar. Bien, entonces es importante que destaquemos qué entendemos por secuencia. La secuencia es una de las pautas formales que debemos analizar en un dibujo o en cualquier test gráfico. En este caso, la secuencia implica el orden con que se van sucediendo los trazados y se van graficando los contenidos del objeto. Las secuencias pueden ser esperadas o normales, que es la que es más lógica para el test que estemos evaluando. Por ejemplo, en el caso del árbol, el árbol es empezar por el tronco, seguir por las ramas, si es que están, o por el follaje, y finalmente por el piso. En el caso de la figura humana, es empezar por la cabeza, los rasgos faciales, cuellos, si corresponde, hombros, troncos, brazos, piernas, la zona pélvica, por supuesto, previamente, y los pies. ¿Qué pasa entonces cuando la secuencia se altera? La secuencia es como un sismógrafo y un detector de los procesos internos psíquicos que se van generando en función de lo que la consigna haya despertado. Así cuando, por ejemplo, la persona puede realizar un objeto gráfico adecuado y en una secuencia lógica, podemos decir que la persona ha podido resolver el impacto de la consigna. Por supuesto, esto nos hace pensar que si no sabemos bien qué es lo que evalúa el test que estamos administrando, a lo mejor esto va a tener un menor peso o una menor connotación. En el caso de la figura humana, lo que vehiculiza es el aquí y ahora, el autoconcepto, la autoimagen, cómo el niño o el adulto se percibe a sí mismo y cómo percibe o vivencia el ambiente o entorno que lo rodea. Por eso, cuando encontramos conflictos, podemos decir que este conflicto está situado en el aquí y ahora también, más allá de que las razones estén en lo histórico. Entonces, como veníamos diciendo, la secuencia puede ser organizada o lógica o simbólica o psicológica. Se dice así cuando responde a un orden interno y no a un orden esperado. Es decir, que el sujeto va abarcando o tomando el objeto a graficar desde el lugar que puede. La menos positiva, entonces, es cuando arranca de los pies hacia arriba, porque eso implica que hay una desestabilización. En el caso de este dibujo, está hecho en tres tiempos. Toma la hoja en sentido horizontal, o sea que la rota. Ubica el dibujo, en general están los tres dibujos ubicados en el plano inferior, de la parte central hacia la izquierda. Hace un primer dibujo en donde solamente hace los pies, que no lo hemos acompañado, pero para que ustedes lo imaginen, como si fuera el dibujo de la figura que está a la izquierda, solamente eso, la parte de las piernas sombreadas, un poquitito más grande, pero sigue siendo un tamaño pequeño. Abandona ese dibujo, da vuelta la hoja y hace un segundo dibujo, que es el que ven como sombreado. Primero hace el dibujo, hace unas orejas grandes, y luego, en un movimiento impulsivo, dice que no le sale, que no le gusta, y lo tacha. Hace un sombreado rayado, y lo ennegrece todo. Abandona otra vez el dibujo, o sea, lo que sería un segundo intento, para pasar a un tercer intento, y cada vez más alejado. Es interesante también ver que en la secuencia, se va corriendo del centro, cada vez hacia la izquierda, y el movimiento final, la figura final, termina totalmente del lado de la izquierda. En este tercer intento, puede dibujar, es un dibujo que tiene algunos déficits en cuanto a las proporciones, Se trata de un niño de 10 años, por lo tanto, está en los límites ya a partir de los 11, a veces 12, digamos, de transición hacia el dibujo del adulto. Bien, sigue apareciendo sombreadas las piernas, de hecho hay una pierna que sobresale, y en vez de borrar, lo que hace es dibujar encima, incluso queda esa pierna como más corta. Acá podríamos interpretar también las piernas cortas como sentimientos de inhibición y constricción, de impotencia, que en realidad se dejan como evidenciados, eso es lo paradójico, y se le hace una pierna un poco más larga, pero que no deja de ser pequeña también. La figura está inclinada hacia la izquierda, esto implica necesidad de apoyo, todavía muchas dependencias a la figura materna. Los brazos son separados del cuerpo, esto sumado también al tamaño pequeño, sumado también a los sombreados, nos dan cuenta, y a la rotación de la hoja, que hay algunas tendencias oposicionistas latentes. Ahora bien, cuando uno habla de tendencias oposicionistas, no necesariamente el oposicionismo se evidencia en forma activa o agresiva hacia el ambiente. Hay una sintomatología psicológica que se conoce con el nombre de mutismo, y está el mutismo selectivo, en donde la persona hace como una especie de oposición silenciosa. Se habla y no contesta, o sea, no se opone, pero tampoco colabora o participa o hace lo que se le consigna. A veces este mutismo selectivo se hace en el colegio, entonces el chico no se vincula con los compañeros. Gracias. 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 Gracias.